Hola, buenas noches. Bienvenidos al Portal del Esbrujo. Queridos amigos, hoy día voy a decir lo que vi en unas visiones que tuve hace unos años atrás. Aquellos años en que yo partí diciéndole a todos ustedes que trataran de ahorrar dinero y al mismo tiempo que había que plantar muchos árboles, plantar muchas plantas, muchas flores. Hoy día voy a contarles cuál es la visión y cuáles son las fechas que más o menos yo vi que podían acontecer. Lo que hoy día voy a contarles. Debo confesarles y le pido disculpas si ven que me turbo o digo alguna palabra maldicha, producto de que realmente me pone nervioso contar esta visión acá en cámara. Pero ¿por qué he decidido hacerlo? He decidido hacerlo para hacerles tomar conciencia a las personas que estamos en un grave peligro. Nuestra humanidad está en un grave peligro. ¿Cómo comienza la visión? ¿Cómo parte esta visión? Bueno, sin importar si lo vi a través del espejo o otro tipo de mancias, les voy a decir lo primero. vi que este evento que ha de suceder de aquí al 2030, parte más o menos así. Perdónenme si me turbo ya, pero quiero decirles un algo. La visión me hizo ver el total desprecio del hombre hacia la vida. El total desprecio del hombre hacia el hombre. Pero lo peor de todo, el total desprecio del hombre a nuestro Señor. Aquí les voy a contar entonces la visión que con todo mi corazón deseo que no se cumpla. Todo comienza cuando vi tres dragones. Sí, tres dragones. No voy a decir el color de ellos para no generar suspicacias de índole política. Estos tres dragones actuaban de la siguiente manera. El primero venía sobre la tierra y lanzaba su fuego, su llamarada, hacia la tierra. Eso hacía que la tierra se abriera y en el fondo se veía una gran cantidad de lava. Como que la tierra en su centro, donde estaba abierto, era puro fuego y lava derretida. Aquel dragón entonces se iba. Venía el segundo dragón y tomaba a ciertas personas. No a todas. A ciertas personas las tomaba y las lanzaba al fuego. Las lanzaba a aquella abertura de la tierra. Estas personas gritaban de terror y de dolor. Este segundo dragón entonces tomaba a mucha gente, pero vuelvo a reiterar, no a todos. A los niños tampoco, pero sí a gente ya grande. El tercer dragón venía y con flamas, con fuego, sellaba la tierra y de lejos se escuchaba el grito de los que habían quedado abajo, debajo de la tierra quemándose. Luego vi que del cielo caía algo parecido, como una suerte de neblina roja que pasaba por las casas de mucha gente. Eso mataba a cuántas personas esa neblina cubría, la mataba. Vi morir millares de personas en torno a nuestro planeta. Luego me vi en lo alto y vi en nuestra Latinoamérica un poderoso y gigantesco terremoto que literalmente fracturaba a nuestra Latinoamérica, la CIA tira. Entonces vi como gran parte de Estados Unidos se hacía pedazos, como si la tierra fuera un vidrio el cual con un palo, con un fierro va golpeado y se parte. Gran parte entre las fronteras de México y Estados Unidos literalmente quedaban bajo el agua. Grandes sectores de Centroamérica también. Vi destruirse una gran parte de Sudamérica, una buena parte de Argentina y de Chile prácticamente desaparecer casi toda su costa. Luego del gran terremoto vi lo siguiente. Vi algunas personas que entraban fácilmente a las iglesias pero otros no podían entrar. Algunos al intentar entrar a las iglesias se les quemaba la piel, se les quemaba la ropa. Eran tan fuertes sus gritos que no podían entrar a las iglesias. perdón, y mucha gente estaba en las calles por todas las calles golpeándose con piedras en el pecho gritando adentro de las iglesias era muy pequeña la cantidad de gente que había dentro de las iglesias. vi al hombre entonces quemar los bosques vi riendo al hombre del sufrimiento de los animales sonriéndose y en los rostros de los hombres que quemaban los árboles y no les importaba el sufrimiento de los animales incluyendo insectos y se reían vi la risa del demonio dibujada en sus rostros. De pronto vi que las gentes las pocas gentes que estaban dentro de las iglesias todas desaparecían el resto de la gente que no podía entrar a la iglesia por más que se forzaban aquellas gentes que estaban en la calle orando y golpeándose en el pecho todos quedaban vivos. A partir de ese momento las personas que estaban dentro de las iglesias las vi desaparecer literalmente desaparecer a partir de ese momento vi que un gran volcán reventaba en Latinoamérica es un volcán que está acá en Chile uno creo que es uno de los volcanes más grandes del mundo y el otro era el que está en Estados Unidos Jellonson eso hizo de que la tierra se oscureciera totalmente se oscureciera las personas que quedaban vivas no tenían que comer la tierra prácticamente oscura total entonces vi a los hombres matar y comerse a los hombres más débiles vi el canibalismo queridos amigos esta es la visión que tuve y que hoy día la comparto con ustedes quiero contarles un pequeño no secreto pero un algo que es realidad soy un investigador en el fondo fuera de las artes yo soy una persona que investiga he hecho análisis de esta visión que tuve la he analizado una otra y otra vez para buscar formas de aquello que yo vi no se haga realidad no voy a explicar acá cuáles fueron los estudios pero si quiero contarles un algo todo apunta a que el dañar la naturaleza de forma tan indiscriminada destruir nuestros árboles destruir la vida de nuestros hermanos que son los animales sin ningún tipo de piedad sin ningún tipo de sentimientos está logrando literalmente generar una energía tan fea tan dañina tan maligna que creanme ustedes que si no hacemos algo si no plantamos árboles flores los jóvenes que aún son jóvenes vivirán días de enormes sufrimientos el desprecio por la vida el desprecio del hombre por el hombre se ve en la actualidad como se está viendo en la actualidad el desprecio del hombre por el hombre cuando un ser humano le quita el bebé a una mujer para venderlo cuando un ser humano actuando como una real bestia secuestra a un niño le saca todos los órganos de adentro para venderlos ese es una bestia cuando un ser humano de puro gusto sube videos a la deep web donde tiran perritos al suelo literalmente perritos y llegan y los revientan de un pisotón riéndose cuando hay seres humanos que flagelan perdón destrozan para escuchar los gritos de las personas cuando los narcos matan día a día a nuestros niños hijos amigos familiares con su droga y los gobiernos no los paran es el demonio actuando cuando vemos que los hijos sentados en la mesa no están con los padres no están con nadie están con el aparato diabólico del celular ¿por qué les digo todo esto amigo? por favor abran los ojos y desencuenta que el ser humano en sí mismo está destruyendo nuestro amado planeta el desprecio total por la vida eso ya está acá entre nosotros y créanme algo el coronavirus o el famoso bicho este no es nada en comparación a la nube tóxica que va a caer a ese nuevo virus no será nada este no es nada en comparación a eso en el canal 45 minutos explico el estudio que hice por eso amigos míos si quieren comprender bien esto vean ese estudio les sugiero les pido por favor entonces estamos estamos a tiempo a plantar árboles flores todo tipo de planta a proteger a los animales hay que proteger los amigos míos son parte de nosotros son parte de nuestra vida y este gran favor que le estoy pidiendo amigos míos es para todos nuestros seres amados para todos los habitantes de la tierra en todas partes hay que plantar árboles flores o si no nuestros niños van a vivir días de horror días de canibalismo porque no no va a haber ni vegetación ni animales de los cuales alimentarse y no piensen a nuestros hermanos latinos que están en Europa no piensen que por estar allá se van a salvar no voy a decir que país se vive bajo el agua en Europa pero si quiero decirles que los grandes imperios dejarán de serlo la madre naturaleza nos va a castigar muy fuerte si no hacemos algo esperando haber sido escuchado se despide Marco Antonio conmigo